Bueno, José Manuel y yo somos los directores de este curso y los que vamos a estar con vosotros a lo largo de toda la semana si consigo llegar sin desidratarme, que espero que sí. ¿Se ve que hago cosas raras? Echarme una botella de agua por la cabeza. Bueno, en primer lugar, es verdad una cosa que acaban de comentar. No es normal que un director general o una directora general en este caso venga a inaugurar cursos de estos. Esto puede dar una idea del interés que en este caso Clara Sanz tenía con los cursos de la UIM y concretamente con los relacionados con el mundillo de la digitalización. Más allá de que la UIM siempre organice unos cursos estupendos, esto de alguna forma es una apuesta que ha hecho este Gobierno y lógicamente la Dirección General de Formación Profesional para conseguir poner al día, digamos, la parte de formación que relativa a estos temas carecíamos en formación profesional. Yo no voy a hacer un discurso institucional porque no es la parte que me toca, pero sí quiero tocar algunos puntos. En principio, me alegra mucho que la directora general haya hablado de los proyectos de innovación porque así son preguntas que no vamos a contestar porque, lógicamente, desde que ha salido la famosa declaración aquella pues bueno, no os podéis imaginar la cantidad de llamadas que llegan relativas a esto porque hay muchos centros que ya están inmersos en este proceso, pero bueno, confirmaros una vez más que saldrán el cuándo ya es un poquito más complicado. Supongo que así que se arregle el tema de presupuestos y demás tan pronto se pueda, se sacarán y se publicarán. Bueno, y ya yendo a la parte que más nos interesa, sí hay una información que os queremos dar La directora general hizo mención a la colaboración con las empresas en los cursos de especialización en general, posiblemente los profesores no estemos al tanto de lo que significan los cursos de especialización independientemente que ella hablaba de la ley de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera el Real Decreto 1147, que es el que desarrolla la formación profesional contempla ya la posibilidad de hacer lo que denomina cursos de especialización Los cursos de especialización, para que os hagáis una idea son cursos que están asociados a títulos de formación profesional tanto de grado medio como de grado superior y aunque ahora efectivamente, ahora mismo que solamente hay dos títulos publicados y además no tiene nada que ver con el tema de la digitalización 4.0 Bueno, no todo en este mundo es 4.0, aunque nosotros estemos aquí para eso ¿Por qué los cursos de especialización? Bueno, pues por una razón y la razón era, o es la necesidad de dar respuestas relativamente rápidas a lo que está sucediendo ahora mismo, iba a decir en el mercado, pero no es en el mercado, es en el mundo ¿Y qué tiene esto que ver? Bueno, pues tiene que ver con lo siguiente Es decir, vosotros sabéis que para diseñar un título de formación profesional al menos hace falta que exista definida una cualificación profesional una cualificación profesional con sus unidades de competencia, etcétera, etcétera Luego un título normalmente pues engloba más de una cualificación profesional puede llevar otra u otras que estén incompletas, etcétera, etcétera Pero al menos necesitas una Los cursos de especialización no se necesita que haya una cualificación o que haya unidades de competencia a que asociarlas ¿Por qué? Porque nosotros imaginaros que mañana viene, yo qué sé, la empresa X el truco no sé cuánto y nos dice, oye, que aquí en el próximo año va a haber 200.000 puestos de trabajo Ya sé que no va a variar lo que estoy diciendo, pero bueno, por llevar un poquito al absurdo el tema Si esperamos a que esté la cualificación hecha, luego desarrollamos el título, el tiempo prácticamente se va a duplicar Entonces nosotros podemos empezar a trabajar directamente sin que exista esa cualificación poniéndonos en contacto con las empresas, poniéndonos en contacto con profesores, etcétera, etcétera A día de hoy, relativo a este mundillo, porque también lo que sí yo creo que es de ley decir Cuando llegamos aquí, una de las carencias, independientemente ya de las apuestas que a nivel de gobierno a nivel de ministerio se hagan en relación con este tema, sí vimos que esto era un espacio absolutamente vacío Vamos a ver, no quiere decir que la gente no lo estuviese contando en sus ciclos o sobre todo en aquellos que más afectaba, pero como siempre lo hacían a costa de su esfuerzo a costa de ponerse ellos en contacto, cuando digo ellos digo vosotros, en contacto con las empresas, etcétera, etcétera Pero digamos que no había nada normalizado o establecido Entonces estamos desarrollando, de hecho, tres están terminados, ya están en fase de tramitación Otra cosa que tenemos que arreglar o por lo menos corregir de alguna forma es que desde que se pergeña un título de formación profesional o desde que se pergeña un curso de especialización se acumulan dos tiempos Por una parte, el tiempo de elaboración, que puede tener que ver con la cualificación y luego con el propio desarrollo del título y el tiempo de la tramitación Pero el tiempo de la tramitación no es baladí en absoluto No es decir, bueno, pues aquí tienes el borrador y mañana me lo publicas en el BOE Es decir, nosotros tenemos un sistema que es absolutamente garantista ¿Ello qué implica? Pues ello qué implica que tiene que pasar por una serie de pasos En cada uno de esos pasos Normalmente hay siempre un periodo para que todo el mundo pueda opinar Las comunidades autónomas, las empresas, los agentes sociales, etcétera, etcétera E incluso cualquier persona a nivel individual ¿Qué es lo que hace eso? Que de principio está muy bien Pues lo que hace es ralentizar todo el proceso Entonces corresponde, digamos, a las altas esferas que sean capaces además de minimizar este tiempo Porque si no, es decir, no vamos a dar respuesta en los tiempos adecuados a lo que se supone que se nos viene encima Y de verdad, cada vez que oyes, bueno, eso no lo voy a contar porque lo sabéis también a lo mejor que yo Cada vez que oyes hablar de lo que se nos viene encima La verdad, nosotros no ponemos los pelos como escarpias Porque dar respuesta a lo que se está contando De principio es complicado Entonces en ese sentido hemos empezado a trabajar y tenemos cuatro cursos de especialización Alrededor de la digitalización y el mundillo 4.0 Que están terminados Uno de ellos es lo que llamamos fabricación inteligente Tiene que ver con todo el concepto de la smart factory, etcétera, etcétera Dentro de eso hay otro más Al que hemos denominado digitalización del mantenimiento El primer ponente que tendremos además De la empresa Siemens Ha intervenido directamente en la elaboración de ellos Y luego dos relativos a ciberseguridad Lo que es la ciberseguridad en entornos informáticos habituales Algo que es transversal a toda actividad económica que se precie Que tenga un ordenador y que tenga un router y que esté enganchada a internet Y otra que tiene que ver con la seguridad pero ya en entornos industriales Es lo que los entendidos en la materia es lo que llaman ciberseguridad en entornos OT Esos están ya en proceso de tramitación Y lo que termine, digamos, lo que tarden en tramitarse Porque todavía lo tenemos que seguir tramitando por el procedimiento antiguo Hasta que no se cambie la ley, a fin de cuentas Por otro lado, estamos trabajando con un grupo de empresas En dos cuestiones Todo lo que puede haber relativo a inteligencia artificial Big data, análisis de datos, etcétera, etcétera Pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos Porque el problema que tienes muchas veces cuando trabajas con gente que sabe mucho de esto Es que se vienen arriba enseguida Y es difícil deslindar O sea, lo que es universitario Lo que es DFP, etcétera, etcétera Y diréis, bueno, y que os importa hacerlo y ya está No, porque el que al final se tramite, además se tramite Pues depende también que no tengamos confluencias, digamos, con determinados sectores Si, por ejemplo, vemos que invadimos las competencias de un grado Ya os digo, podrá salir, pero dentro de cinco años Cuando lo que estemos intentando sacar ya no interesa o ya haya que hacer otra Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido Estamos trabajando en historias como cloud computing Como el tema esto de las gafas ¿Cómo se llama lo de las gafas? La visión es... Bueno, en robótica colaborativa, etcétera, etcétera Estamos intentando darle... Diseñar formación alrededor de todo este mundillo Y además la cuestión es que tenemos que hacerlo en un plazo relativamente corto Aquí no nos queda otra que contar con las empresas Pues por una razón muy clara Y es que hay gente que no lo entiende Y dicen, no, no, es que no me habéis llamado No, hombre, claro, los que tienen el know-how de todo esto Evidentemente son las empresas Y muchas veces, desde que empiezas un proyecto hasta que termines Te dicen, oye, mira, es que esto que habíamos puesto aquí ya ha cambiado Bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible Dar respuestas rápidas y que en tiempos relativamente rápidos Puedan estar en el mercado Ya os digo, tenemos cuatro preparados Dos o tres que estamos ahí, ahí Y tenemos en cartera un montón de hechos Bueno, esto de principio tiene que ver con el curso, hombre, sí y no Ahora entenderéis una... Entenderéis, después de lo que ha dicho también la directora general Entenderéis quizás algo mejor Y por ello además quiero daros las gracias El cuestionario ese que se os envió Y que por cierto, contestasteis más de un 70% Como veis las preguntas que había ahí Bueno, aparte que os puedo asegurar que tanto José Manuel como yo Cuando la estábamos desarrollando nos la pensamos mucho Pero bueno, habréis visto que tiene mucho que ver con lo que se pretende hacer Y con lo que contaba hace poco Hace poco clara Bueno, y ya soltado el speech este vamos un poquito con el curso Vamos a ver Cuando nos dieron la responsabilidad a José Manuel y a mí de desarrollar este curso Hombre, la verdad que fue un compromiso Y fue un compromiso por lo siguiente Es decir, era muy sencillo montarnos un curso Llamando a gente de empresas Llamando a gente de universidades Y que viniesen aquí a dar clases y exposiciones doctorales Y que al segundo día estábamos todos deseando tirarnos por la ventana Pero por una razón Es decir, la gente de las empresas saben mucho de esto Entonces cuando dicen Oye, mira, ¿qué te parece si nos das una charla sobre cloud computing? Por ejemplo, por decir una cosa O sea, programación en Python Me da lo mismo Dicen, bueno, ¿y qué tiempo me das? Y yo, no, ¿qué tiempo me das? No, ¿cuánto tiempo necesitas? Dicen, hombre, para hacer una cosa medianamente decente Necesito al menos ocho horas Dicen, pues vas a tener hora y media, campeón Dicen, a ver cómo te me busca la vida Porque claro, esto efectivamente Aunque son cursos, son ponencias diseñadas para difundir esto No son clases doctorales Porque si no, para ello no necesitaríamos los cinco días Necesitaríamos estar aquí por dos o tres meses Entonces hay gente que lo entendió perfectamente Y hubo gente que nos decía Mira, es que yo en menos de esto no puedo decir nada Yo sí puedo decir algo de tu capacidad de síntesis Pero bueno, de momento De momento me lo voy a callar Pero quiero deciros que no es fácil encontrar Gente competente Y que además sea capaz de adaptarse a las situaciones Es decir, que las famosas competencias De adaptarse a los entornos Responder a contingencias, etcétera, etcétera Pues bueno, tampoco están en manos de todos los que saben mucho De un tema determinado Excepto en los que nosotros hemos traído aquí Todo hay que decirlo Bueno, por otro lado Aparte de no intentar hacer Unos, digamos, unas ponencias Súper tecnificadas, etcétera, etcétera Que podían, bueno Podían ser un poquito peñazo No nos engañemos Decíamos dos cosas Vamos a ver Evidentemente tenemos que contar con las empresas Tenemos que contar con las empresas Por razones obvias Las que tienen el conocimiento Las que tienen el know-how de estas materias Evidentemente son ellos Y parte también en la universidad Es decir, en la universidad Hay gente muy competente Pero bueno, por otro lado Tampoco debíamos olvidar Que nosotros somos gente de FP Tanto este señor como yo Aunque coyunturalmente Y por los motivos que sean Estemos aquí Yo soy un profesor de FP de secundaria Como lo podéis ser vosotros Y si queréis la especialidad Sistemas electrónicos Digo por si hay Por si hay alguno Hombre, también os digo en confianza Creo que no le haría a los chavales Ningún favor que yo volviese a un aula Pero bueno Pero bueno, la otra opción es jubilarme O sea que por ese lado Pueden estar tranquilos Bueno, y entonces Pues definimos un programa En el que intentamos integrar Por una parte Dentro de estas De estas tecnologías Habilitadoras Como le llaman Lo que entiende Pues intentar dar una visión Lo más general posible De lo que hay Y con un grado Es decir, eso lo comentábamos A los ponentes Es decir, con un grado De profundización Suficiente Pero vamos Que nadie se crea Que esto va a ser Las panaceas Para Para la formación Que por cierto De las De las encuestas Había resultados Sorprendentes Una pregunta Si os acordáis Era Que bueno Si estabas metido En estos tinglados Y tal Como te habías formado Y el 100% De los que contestasteis Contestasteis Que por vuestra cuenta Hombre Eso es muy significativo Es decir Aquí algo hay que decirle A las administraciones Educativas En las cuales está El ministerio también Es decir Mira No nos podemos meter En un tinglado De este tipo No podemos Pretender hacer Todo lo que Se quiere hacer Sin que se forme Sin que se forme Al personal Al profesorado En este caso La directora general Apuntó algunas Algunas cuestiones Al respecto Por tanto Conjugando Todos estos aspectos De que estamos Hablando De formación Profesional De que Estamos hablando De que Hay que dar pistas De eso De las tecnologías Pues estamos Muy interesados También en saber O sea Cómo Queremos que sea O cómo creemos Que va a ser El profesor Que se va a necesitar O en el profesor En el que tenemos Cuando digo tenemos Digo tenéis Que convertiros En lo que se supone Que nos viene Que nos viene Encima De ahí un poco De ahí un poco La encuesta Porque por un lado Nos permitía Dos cosas Nos permitía Ver cuál era Vuestra opinión Al respecto Y por otro lado Nos servía Como un primer indicador Para ver Si de alguna manera Lo que reflejaba Es en esas encuestas Se correspondía Un poco Con el programa Que se había hecho A priori Porque era una De nuestras preocupaciones Y bueno A ver si vamos A lanzar aquí Una historia Que luego resulte Que no le interesa A nadie Hombre Yo creo que había Que hay una coincidencia Bastante Bastante amplia En lo que se propone En estas jornadas Y lo que vosotros Contestásteis En las encuestas Entonces Con esos mimbres Hemos intentado Hacer este cesto Pensando Que estábamos hablando De FP Pensando Que el conocimiento Está en las empresas Por una parte Y en las universidades Por el otro Aunque eso siempre Hay que balancearlo bien Y por otra parte Pensar En qué queremos ser Para lo que se supone Que se nos va a venir encima Un día me comentaba Bueno Antes cuando hemos hablado De los cursos de especialización He hecho una cosa muy mala Que es que solamente Se ha comentado Los que ya teníamos Hechos sobre La industria 4.0 Digitalización Ciberseguridad Etcétera Bueno Tenemos hecho también Uno Que se denomina Panadería Y bollería artesanal No, no Es decir Vamos a ver Es decir Los cursos de especialización Afectan a las 26 familias Profesionales Y a todos Los sectores Que están incluidos ahí Y lo mismo Que se van a hacer De bollería artesanal Pues serán de otras cosas ¿Por qué los hemos hecho? Bueno Porque nos llegó una empresa Con un proyecto Absolutamente Absolutamente Razonable Basado en Los ciclos formativos Que ya teníamos Con datos y cifras Porque esto Hombre Por otro lado Aunque sea volver A lo de antes No penséis Que nos llegue El primero de turno Y nosotros No le vamos a hacer Un curso de especialización Que otra cosa Porque Porque somos cuatro Y podemos dar La respuesta que podemos dar Pero en cualquiera De los casos Es decir Para acometer Una labor de ese tipo Lo mismo que un ciclo formativo nuevo Es decir El proceso es bastante complejo Tanto en cuanto Lo que se le exige Los datos Que le estás pidiendo Es decir Si lógicamente Dices Mira Este es un curso magnífico Que para los tres Que lo van a recibir No veas tú Lo contento Que se van a poner Y decir Si bien vale Pero para tres A ver si me explico Con todos mis respetos Para los tres ¿No? Pero quiero decir Que en ese sentido Esto se va a hacer O se va a intentar hacer Con todas las Con todas las familias profesionales Dependiendo Lógicamente De las necesidades De las necesidades Que Del mercado que haya ¿No? Y en este caso El de panadería Y bollería artesanal Estaba absolutamente Absolutamente Justificado Bueno Y al final Pues nos ha salido Ya os digo Lo que tenéis Lo que tenemos ahí Es decir Hoy empezaremos Con una Con una ponencia Sobre la Fabricación inteligente La fábrica del futuro Que tenéis ahí Luego presentaremos Al ponente Don Daniel García Martínez De Siemens Que nos ha hecho El favor De estar De estar hoy aquí Una persona Bueno Una persona Y una empresa Que de verdad Siempre que las necesitas Para algo Es decir Siempre Siempre han estado ahí Muchas gracias Públicamente Tanto a Daniel Como a Siemens Luego Por la tarde Vamos a hacer Una mesa redonda Sobre cómo queremos Que sea el profesor Aquí José Manuel y yo Discutimos mucho Si era pertinente Hacerla Digamos El primer día O si a lo mejor Era preferible Hacerla El último día Pero si llegamos A la conclusión Bueno Si lo hacemos El último día Pues a lo mejor Ya la gente Puede estar mediatizada Un poco Por lo que haya oído Por lo que haya dejado De oír Entonces pensamos Que bueno Que podía ser interesante Hacerla en este En este primer punto Vamos en este primer día De estas jornadas Bien Mañana Como veis ahí Bueno esto no lo voy a leer Porque las tenéis Pero si simplemente Citar lo que hay Tenemos una ponencia Sobre inteligencia Artificial En el ámbito educativo Presente y futuro Hombre decimos en el ámbito educativo Porque claro La inteligencia artificial O sea los que entendéis De esto Pues sabéis que es algo Que puede ser absolutamente Transversal A cualquier actividad A cualquier actividad Humana Lo mismo que el manejo De De big data O la programación En determinados lenguajes Es decir Tú puedes recoger Miles de millones De datos Teradatos En cualquier actividad Humana En la que te pongas Concretamente el otro día Conecí a una ingeniera De A una ingeniera de minas Una de las mejores Programadoras Posiblemente Que haya en este país En Python Que se estaba dedicando A esto Es ingeniero de minas Dedícate a hacer agujeros Y a buscar carbón A ver si Y dice No es que está Muy equivocado O sea que los tiros Ya no van por ahí Entonces lo que hace Esta gente Entre otras cosas Es Se van a determinado Tipo de Pues imaginaros Terrenos O lo que sea Pues para hacer un túnel Bueno Provocan Miles de Microexplosiones Cogen esos datos Y con esos datos Realizan un modelo De tal manera Que luego Cuando se encuentran Ya con otra historia Parecida O que de esos datos Les permite inferir Otras cosas Dicen Bueno pues aquí Mira carga de dinamita Cada no sé cuánto Y esto en cada no sé cuánto Etcétera Etcétera Y dices Pues mira Tienes razón Pero si tienes datos Luego el programador Te puede hacer Lo que le dé la gana Y eso afecta A cualquier A cualquier actividad A cualquier actividad Que digamos Bueno por último A continuación Algo que surgió mucho También en vuestro cuestionario Que es el tema De la robótica Móvil y colaborativa En las cuales Muchos Sobre todo Que estáis metidos En ciclos De corte Más industrial Pues la mecatrónica O el ciclo De grado superior De electricidad Automatización Y robótica industrial Bueno Sabéis perfectamente De lo que hablo ¿No? Luego hay alguna Alguna ponencia Que hemos creído Que es también Muy interesante Que es relativa Por ejemplo A la movilidad Y el talento Que se necesita En el futuro No se apuntó No se apuntó Aquí Aunque de alguna manera Se dio a entender Que con el tema De la internalización El mercado Que tienen O que ahora mismo Tienen nuestros Profesores O nosotros mismos No es el mercado Que tenemos En un radio De 20 kilómetros Alrededor del centro Donde estamos O de donde vivimos Es decir Nuestro mercado Natural Ahora mismo Es Europa Y si me apuráis Mucho El resto Del mundo Por ahí veréis Una pregunta Que a lo mejor Os sorprendió También O preguntaste A qué venía Aquí En el cuestionario Que era la importancia Que se le daba Al inglés Dentro del mundillo Este Que por cierto Le disteis Muchísima importancia Pero es que Lógicamente Nos puede gustar O no nos puede gustar Podemos tener Una idea De los americanos O de los ingleses Pero han sido muy listos Y han conseguido Hacer que su idioma Sea El esperanto Que se decía En un momento Sea el lenguaje internacional Cuando vas por ahí Pues no te queda otra Nos gusta o no nos guste Que hablar en inglés Hombre Tengo una anécdota No Pero es que Es que de verdad Es decir En mi época Joder En mi época Ya me cuesta trabajo Pero Pero así es Es decir El hecho de que hablases un idioma Ya no te cuento dos Era decirte Ven para aquí No te preguntaba Si eras bueno o mal ingeniero Te cogía y dices Bueno esto ya lo aprenderás Pero hablas inglés Bueno que sí Ahora el hecho va al revés Ahora es exclusivo Si hablas inglés No Para afuera Y que pase el siguiente Es decir Que el paradigma ahí Ha cambiado muchísimo Bueno A partir de ahí Tenemos Tenemos una ponencia Que yo creo que va a resultar Muy interesante Porque cuando hablamos De la formación profesional Pues todos estamos pensando En la virguería Que vamos a hacer Con robots Con no sé qué Con el cloud computing Con la realidad virtual Que era lo que me salía Antes de las gafas Etcétera Etcétera Pero resulta que tenemos También unos ciclos formativos De formación profesional básica Que muchas veces Pues precisamente Porque es básica Hombre No digo que No se le dedique La atención necesaria Pero sí es verdad Que hay muchas cosas Que se pueden hacer ahí Y en concreto Este ponente Es un compañero nuestro De un instituto de Madrid El Juan de la Cierva Porque tiene unas propuestas Muy interesantes Que está haciendo Con los chavales De formación profesional básica Desde el punto de vista De la micro De la micro Robótica Bueno La siguiente Historia Es fácil Visita guiada por la ciudad No tiene mayor problema Luego el miércoles El miércoles día El miércoles día 3 Hay algo que a nosotros Ya digo Tanto a José Manuel Como a mí Nos ha parecido fundamental Es decir Si tiene que cambiar El carácter del profesor Lógicamente Hay que cambiar La forma de La forma de aprender Y Pensamos que el mundillo De la simulación Que el mundillo de la simulación Tiene que entrar prácticamente Iba a decir a saco Lo que pasa es que Bueno Como están grabando Lo de a saco Suena como muy informal Pero tiene que entrar Y entrarán mucho más En los próximos años En determinado tipo de cuestiones Es decir Los astronautas Hace mucho que entrenen En simuladores Lo que cuesta es otra película En eso no vamos a entrar La gente de Fórmula 1 Etcétera Etcétera Y aquí nos pasará lo mismo Es decir Nos contaban El otro día Me parece que eran los De la empresa Finza Que tendremos la oportunidad De que nos hablen de ello Pues me parece que son ellos Los que tienen unos simuladores De cómo se arrancan árboles Y demás Que son una auténtica Y dice Claro Es que estas prácticas No las puedes hacer en real Porque te cargas un cacharro De estos Y te has cargado Cinco millones de Te has cargado Cinco millones de euros Un entrenador de vuelo Un lo que se nos ocurra Si tenemos aquí Diecisiete robots Con una tecnología Colaborativa Andando aquí por el medio Lo que no podemos permitirnos Es que se rompan entre ellos O que nos descabecen a cuatro Y eso se puede hacer Desde el mundo de la simulación Gemelos digitales Etcétera Entonces nos pareció Que esta ponencia Era muy interesante A continuación Os hablarán de Bueno Esto es de la revolución Tecnológica en España Al principio La ponencia No se iba a llamar así Se iba a llamar Tecnología 5G O como dicen los gallegos La 5G Y nos pareció también Que había que Meter algo Con relación a este tema Porque Los grandes expertos Del asunto Te dicen que posiblemente Lo que va a habilitar Que todo esto sea posible Es la tecnología 5G Entonces nos pareció Fundamental meterla Luego tenemos Una experiencia Como la que comentaba antes Del sector forestal De Galicia Y os diréis ¿Por qué has metido Una del sector O por qué habéis metido Una del sector forestal Y no otra? Pues eso Robots Yo qué sé El cloud computing La realidad virtual Hombre Es simplemente Para ver que esto De alguna manera Va a afectar A todo lo que se menea Y quizás el sector forestal Cuando pensamos en ello Pues pensamos en los típicos señores Que están en el monte Cortando pinos O eucalitos O limpiando el monte Cuando detrás de todo eso Hay una componente Tecnológica enorme Cada sector que toques Hay una componente Tecnológica tremenda Es decir Bueno Lo sé Si hay aquí algún electrónico Puro y duro Yo recuerdo que en mi época Para mí Todo lo que pasaba De 5 voltios Pues no es que te pareciese mucho Pero es que bueno Casi lo mirabas por encima Hasta que te das cuenta Bueno Que todo el tema De la alta tensión Media tensión Etcétera Hay una tecnología Tremenda Pero lo mismo Lo hay en panadería Lo mismo lo hay en peluquería Lo mismo lo hay en cualquier sector En el que te metas Bueno Y seguiremos con el internet De las cosas Gemelos digitales Volviendo un poco A lo que hay Fabricación aditiva Impresión 3D Y luego el último día Bueno Esto todavía no estamos En el último día Tendremos una mesa redonda Que modelará aquí José Manuel Bueno Por donde comentaremos O donde se comentarán Experiencias tipo 4.0 En la formación profesional Y lo que tienen que ver Con la innovación Que hay muchos centros Que están trabajando Y muy bien En este En este tema Y remataremos ya El viernes Pues Con una ponencia Sobre Sobre ciberseguridad Nos la dará un experto De la Universidad Internacional De La Rioja Y remataremos Con una ponencia Que bueno Será un No sé Un a modo de resumen Pero bueno Pretenderá de alguna manera Pues ver De qué forma Todas estas Tecnologías Habilitadoras Inteligencia artificial Internet de la cosa Habidad Etcétera Etcétera Nos van a afectar En nuestro En nuestro devenir cotidiano Como ponía Como ponía En una revista culta Y con esto Pues daremos Por cerrado Si Si Dios quiere Que lleguemos todos Con bien Al viernes Lo que va a ser el curso Espero que os resulte De De mucho interés Para cualquier cosa Que necesitéis Nosotros estaremos aquí Y yo por mi parte Pues nada más Que comentaros Y ahora tú pues Dile lo que quieras Bueno vamos bien Vamos bien de tiempo Vamos bien Si nada A mi me quedan cinco minutos O sea que bien Nada Aparte de lo que Ya comentaron Clara y Domingo No se lo hemos dejado fácil Con respecto al curso Poco más Pero yo le daría Un toque Un toque lúdico De alguna manera Domingo lo apuntaba No es un curso De especialización En Industria 4.0 Porque veis que Se intenta tocar Un poco todo La idea Más que Verlo de una manera Súper profunda Lo describía Al ir viendo el programa Es verlo Desde distintos Enfoques Desde un punto de vista Más teórico Y desde la realidad De unas empresas Que lo están aplicando Lo que siempre se pidió A estos A estos cursos Cuando se venían Desarrollando Durante varios años En Santander Y lo que siempre Palpábamos En la gente Que asistía Es Que la mayor importancia No sé si esto es correcto Políticamente decirlo No estaba tanto En lo que En lo que pudiéramos contar En lo que puedan contar Los ponentes Como En el intercambio De experiencia Entre todos Todas vosotros En esos tiempos muertos En la comida En las salidas Por la tarde Incluso nocturnas Alguien apuntaba En el blog Por ahí Oye yo me anoto A las salidas De la noche Y tal Nosotros domingo Y yo no nos anotamos Porque nos daba Un poco de corte Pero bueno Ese intercambio Entre vosotros Porque tienes una edad Tío Tampoco Bueno vale Va Ese intercambio Es fundamental De hecho Aprovecho Para decir Que Que antes De marchar De ir para el otro curso La directora general Clara Nos pidió Que De alguna manera Bien Pidiéndoos Que nos paséis Una notita Bien Dándoos Una dirección De correo Para que Todos Aquellos Que estéis Interesados En participar En algunos De esos Campos Que se abren Actualización De títulos Participación En proyectos Nos lo hagáis saber Para que el ministerio Tenga esos datos Y pueda contar Y pueda contar Con vosotros Entonces Todos estos aspectos Y os lo digo Desde la experiencia De haber participado En varios cursos De este tipo Siempre remataban De la misma forma Pidiéndole al ministerio Haced más cosas De este tipo Lo que pasa Que el ministerio Tiene sus limitaciones Y lo sabemos todos Desde las comunidades Donde venimos No puede Intervenir Demasiado En lo que es Formación Del profesorado Porque ahí Cada comunidad Tiene sus canales De formación Entonces Estas jornadas Un poco son De conocernos De abrir canales De De intercambiar Experiencias De unos Y de otros Para Para avanzar Entonces En ese sentido Este es Yo diría Que un aspecto Importante Del curso Por introducir Un tema Que puede resultar Polémico Pero Yo creo Que lo de Polemizar Es fantástico Algunas De las Dos de las Empresas Que vienen Tanto Volkswagen Como Finza Tenemos Con ellos Digo Tenemos Porque Los Tenemos En el centro Que dirijo Proyectos De formación Dual Muy Potentes También Podemos ver La formación Dual Y sé Que hay Distintas Opiniones Al respecto En algo Que está Empezando Pero es Que No siempre Los centros Educativos Van a poder Disponer De esa Última Tecnología Extraordinaria Eso no hay Yo creo Que somos Conscientes No hay Economía Que soporte Esa Inversión Permanente Y actualizada Sin embargo Nuestros técnicos Sí que van a tener Que estar Perfectamente Formados Y ahí La La dual Nos puede Dar Y nos está Dando Ese Plus Que Necesitamos Y en este Sentido Pues como digo Dos de las Charlas Tanto la que va A impartir Volkswagen Con la que Tenemos uno De esos Tenemos varios Grupos De formación Dual Y Finza Están implicados Sobre todo A Finza Desde el principio Y acabó Alguna Y no en el sector De la madera De hecho Cuando Finza propone Una formación Dual Lo primero que le dijimos Fue Bueno De carpintería De Mecatrónica industrial Vale Y otros Proyectos Que tenemos Con ellos En dual Son de Automatización Y robótica Es una Empresa Puntera De nivel Internacional Y lo que Precisa Hay Un vídeo Una entrevista Lo tengo Por ahí Pero seguramente Tino Constante Cuando Cuando hable Pues a lo mejor Él ya lo pone Me gustó Especialmente Fue una Entrevista En televisión En la que Le decían Por qué Se metía Finza En ese Mundo Y decía Mucho De lo que Hoy se ha Hablado Aquí Porque si Quieres Ser una Empresa Puntera De carácter Internacional Necesitas Tener unos Técnicos Que te Permitan Dar Respuesta A los Grandes Retos Que vienen Por delante Y Entendían Que la Mejor Manera De Disponer De ese Personal Era Contribuir A su Formación Y Que Veían En la Formación Profesional Dual Una Manera Magnífica Y Esto Enlaza Con otro Aspecto Que Relación Enorme Que se Forma Con las Empresas A través De este Camino Que la Vía Pero no Con ese Nivel De profundidad Lleva Que las Empresas Cuando Tienen Algún Curso De Formación Para Sus Propios Trabajadores Cuenten Con El Centro Educativo Con Los Trabajadores Del Centro Educativo Para Que Algunos De Ellos Puedan Asistir Y Formarlos Al Mismo Tiempo En Esas Tecnologías Que Quieren Doble Inversión ¿Vale? Por un Lado Yo Tengo Alumnos A los Que Voy A Formar A los Que Como Es El Caso De Volkswagen Que Lo Dirán Aquí Con Su Programa Talentia Lo Forma En Las Últimas Tecnologías Que Va A Medio Plazo Pero En Esos Programas Se Porque Sobre Todo En Las Mesas Redondas Los Necesitamos Decíamos Que No Sabíamos Muy Bien Que Decir Nosotros Si O Lo Dicen Ellos O Lo Vamos A Tener Sobre Todo En Las Mesas Que Es El Elemento Más Participativo Todo Aquello Que Se Os ocurra Lo Lo Hacemos Aquí Para Que Daniel Tenga 10 Minutos Más De Pró Hacemos